Música Como cada año y con motivo de la conmemoración de la celebración de las fiestas patrias, nuestra comuna realizó en el Santuario Nacional de Maipú el tradicional Tedeum religioso, actividad que busca orar por Chile y sus instituciones. Lo que basta de hablar es que en este país, este grupo y este de más allá tienen la culpa de tal o cual cosa. Los queremos invitar a eso, a que juntos podamos renovar esta promesa de los padres de la patria, haciéndonos todos padres y madres de nuestro Chile y de nuestro Maipú. Así maduraremos la libertad en las manos de Dios y ayudaremos a traer un nuevo ambiente a nuestra parte. La cita solemne reunió a diversos actores sociales, políticos y vecinos, además del alcalde Cristian Vitori, quien expresó y valoró el compromiso expuesto por la Iglesia de mantener y promover la unidad entre todos los chilenos. La linda tradición, este Tedeum de Acción de Gracia, que da inicio también a nuestro programa oficial de fiestas patria, aquí en el Santuario Nacional de Maipú. Muy contento con la participación este año de las iglesias, de distintos pensamientos, distintos lugares que vienen desde la región metropolitana y el país. Agradecer especialmente al padre Carlos Cox, rector del Santuario Nacional de Maipú, por esta maravillosa convocatoria, por este maravilloso mensaje, que nos llama también a la unidad en esta fecha tan importante. Una actividad importante y tradicional de nuestra comuna, que siempre invita a permanecer unidos en estas festividades y a trabajar en conjunto por el bien de toda la comunidad.